Hola, en el video de hoy te diré los ganadores del sorteo de este video, así que si participaste, quédate viendo este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sammy y así es, el video del sorteo ya llegó a 500 likes y no sé si recuerdan que en ese video les dije que cuando ese video llegara a 500 likes yo subiría el video de los ganadores del sorteo de Robux. Y bueno, ahora sí para no hacerla de larga, vamos a ver los ganadores del sorteo. Voy a estar utilizando un programa que... y bueno, voy a estar utilizando un programa para sacar los ganadores que es totalmente... Así que aquí no va a haber preferencias, simplemente los voy a sacar de un programa que da ganadores. Y bueno, antes de decirte los ganadores, te quiero decir que no te desanimes si no ganas en este sorteo, ya que voy a hacer muchos otros sorteos más. Así que si no ganas en este, puede que en el siguiente ganes. Por favor, no te desanimes, no hagas nada que no quiera. Y bueno, ahora sí te invito a suscribirte y a dejarle un like a este video para que hagamos muy pronto el próximo sorteo de Robux en el que puedas participar y tal vez puedas ganar. A seguir, por favor, ya subí tres TikToks y tal vez hoy suba más. Así que bueno, váyanme a seguir por fin, por fin, por fin, por fin. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar a ver los ganadores. Bueno, como pueden ver, yo usé este programa que se llama Sortea 2 y bueno, es totalmente al azar, ¿vale? Así que no va a haber preferencias como ya les había mencionado. Ahora sí, acá hay 401 comentarios y identificaron solamente 302 comentarios diferentes. Así que bueno, si hiciste mucho spam, pues lamentablemente no te va a servir de nada ya que este programa separa los comentarios por persona. Así que bueno, ahora sí comencemos a ver los ganadores. Otra cosa que es importante mencionar es que hayas seguido todos los pasos. Como pueden ver en mi anterior video, yo mencioné que tenía que seguir unos ciertos pasos para que así te pudiera dar los Robux. Como estar unido a mi grupo de Roblox, comentar todo lo que te dije y pues ya. Si no cumples alguno de estos requisitos, pues lamentablemente perderás tus Robux. Así que si ustedes ven que salen, pero no se los di, fue porque no cumplieron con todo lo que yo les dije. Y bueno, vamos por el primer ganador. Y bueno, la primera ganadora es Ximena Mor. Y bueno, como pueden ver, esto es todo lo que tenían que poner. Reto cumplido, el ítem que más me gustó fue y el ítem que les gustó. Y después usuario de Roblox. Así que bueno, esta chica cumplió con todo lo que tenía que hacer. Así que vamos a darle sus Robux. Ok, ahora vamos por el segundo ganador. Ok, el segundo ganador es Ranita Roblox. Y como podemos ver, también cumplió todo lo que era necesario. Así que Ranita, ya mismo te pago tus Robux. Ok, vamos por el tercer ganador. Y el ganador fue Wombat Watterson, Neko. Y muy bien, también tiene todo lo que requerimos. Así que bueno, crack, felicidades. Y ahorita te pagamos tus Robux. Vamos por el cuarto ganador. Y el ganador es Ellen Campos. Pero ojo aquí, este es uno de los ejemplos de que, aunque ganen, no van a ganar Robux. ¿Por qué? Porque se ve que no vio el video completo. Porque solamente puso Frogfish and Manhatt y mi user es. No puso reto cumplido. Y así es, por esa mini cosa, lamentablemente pierde sus Robux. Porque le quitó la oportunidad a la gente que sí cumplió todo. Así que lamentablemente, Ellen pierde sus Robux. Ok, acá viene otro comentario que tampoco ganaría Robux. Porque literal su comentario dice, No me gustaría participar, ya que se ven que son de niñas. Ok. Por favor, no hagan eso. O sea, cuando yo les muestro los ítems que puse en mi portada y los que están en mi video, no significa que se los tienen que comprar a fuerza, ¿va? O sea, básicamente yo nada más les estoy dando los Robux y algunas ideas para que se compren algo con esos Robux. No necesariamente te tienes que comprar eso. Así que lamentablemente Pachito pierde sus Robux porque odia a las ranas y porque es de niñas. Y bueno, al fin ya tenemos a nuestro cuarto ganador. Sería Cammy. Y muy bien, como podemos ver, cumplió con todo lo que se necesita en el comentario. Así que allá le van sus Robux a Bonnie. Ok, y bueno, vamos por el quinto ganador. Ok, el ganador es Lil Star, pero lamentablemente también va a perder sus Robux porque puso Hola, yo hazle to y bien te quiero di ahí. No. Bueno, muy triste. Eso no es lo que se tenía que poner en el comentario. Así que Lil Star, lo siento, no pusiste bien las cosas. Ok, acá está ahora sí el quinto ganador. Reto cumplido, el ítem que más me gustó fue el 5 y mi user es Roblox Sati. Ok, Sati. Y listo, Robux pagados. Y bueno, ahora vamos por el sexto ganador. El ganador es Ujú. Y bueno, sí puso todo bastante bien. Así que bueno, felicidades a Pupi Gamer por haber ganado. Así que vamos a pagarle sus Robux. Y bueno, ahora sí ya tenemos a nuestro sexto ganador. Nada más y nada menos que Martín Escobar. Felicidades a Martín Escobar por haber ganado. Y sí lo escribió bien. Así que bueno, ya te van tus Robux, Martín. Vamos por el siguiente ganador. Y fue Lucho Roblox. ¡Oh my God, Lucho Roblox! Felicidades por haber ganado. Pero bueno, lamentablemente Lucho Roblox nada más estaba instruyendo a la demás gente. Estaba diciendo, dejen su like, suscríbanse, cometen el reto cumplido, el objeto que más les gusta y su nombre de Roblox. Y únanse al grupo de Sammy que es este. Y puso el link. ¡Oh no, Lucho! Eso es muy triste. Es un héroe sin capa. No, por favor, un minuto. Bueno, no, un segundo de silencio por Lucho Roblox. Vamos por el siguiente ganador. Y bueno, el ganador es Gaby Liz. Y como podemos ver, sí puso todo lo necesario. Así que vamos a pagarle sus Robux. Felicidades a Gaby Roblox por haber ganado. Vamos por el siguiente ganador. Ok, el ganador es Doggy Dog. Ok, muy bien. Todo correcto, así que bueno, ya te van tus Robux, Doggy Dog. Vamos por el siguiente ganador. Y el ganador es... Mariless XD. Ok, felicidades Mariless. Robux pagados. Ok, vamos por el siguiente ganador. Y el ganador es... Allison. Ok, Allison. Felicidades por haber ganado. Y bueno, esos serían todos los ganadores del sorteo de Robux. Espero les haya gustado este video. Y pues por favor, no se desanimen si no ganaron en este. Próximamente habrá otro sorteo en donde puedan participar y tengan posibilidades de ganar. Así que bueno, no te desanimes por favor. Y bueno, si no ganaste en este video, pues no te preocupes. Te puedes pasar por mis directos que son diarios y pues ahí te doy Robux. Si te metes a un juego conmigo y ganas la partida. Así que no te desanimes, puedes ganar Robux de muchas maneras en este canal. Así que bueno, pues mi nombre es Sammy y nos vemos hasta un próximo video. Gracias por haberlo visto hasta el final. Adiós.